Que viva la semillana, que bailaban los corrales Que viva la semillana, que bailaban realitos Con la niña de los perines, el café del franquico La compra tiene fuerza, oye, la compra Y no conoce frontera, pantalusa y española Dijo un amor corralero Quiero robarte un beso y en mi corazón guardarlo En mi corazón guardarlo Quiero robarte un beso y en mi corazón guardarlo En mi corazón guardarlo Para dormir por la noche, con el sabor de tu labio Para dormir por la noche, con el sabor de tu labio Ole, ole, cola, ole, ole, cola, eh Ole, ole, cola, eh Tu madre te está criando, marina de marina Ya no vienen los gitanos entremeños a la feria del ganado Ya no vienen los gitanos entremeños a la feria del ganado Y tampoco los gitanos entremeños a la feria del ganado Y mucha gracia, que la gracia es el niño y el papá, y mire por su buen amor. Sin carcelero, sin carcelero, sin carcelero. Sin dejar ni guardiarme, sin carcelero. Sin dejar ni guardiarme, sin carcelero. Sin carcelero, al calaire me vuele, al limonero. Al calaire me vuele, al limonero. Libre, me siento libre, todo el campo dinero. Vuela Juan Cristalina y yo te hago un arroyo helo. ¡Gracias!